Quiero despertarme en un mundo agradable Quiero darme libertad Ya no quiero dar lo que no tiene sentido Solo quiero aquí estar Todas las personas pueden mejorar Todos los caminos pueden ayudar Si estás ahí Solo deseas Este es mi sueño y el de muchos más Esta es mi casa donde quiero estar Calmar mi sed Viajar en un par Necesito darme un espacio en el tiempo Ser muy claro al hablar Sin informaciones que castiguen mi centro Solo quiero alcanzar Y todas las ideas pueden mejorar Todos los proyectos pueden ayudar Si estás ahí Si lo deseas Este es mi sueño y el de muchos más Esta es mi casa donde quiero estar Comar un vice De a cotton ball No 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 Morales que va para tres, bomba, 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 bomba. Le quedan dos, uno, para tres. Santiago Ares se lo dejó en el camino a Trejo y la enterró toda. Acá le dice bien a Morales que cortó solo para Moya de frente. Está doble. Corta a ese vaya capitán. Está doble. La pelota le llega a Andrés Elugli. Se muestra Brocal, llega para Totti, Totti lo dejó solo. A Moya, Moya para Arese, Arese para el zurdo, de vuelta para Arese. Todo más allá de los 6.75, solo Brocal. Anímese, Totti va para tres. ¡Bomba, bomba, bomba! Totti va para tres. Save de los 6.75, solo��니 en. Va, 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 va. volley. Gracias.